Amor Dime por qué te fuiste Ningún adiós me diste Ni siquiera una llamada Ni un papel tú me escribiste El día en que tú te fuiste Una lágrima brotaba Y lloraba de sentimiento Al saber que no volvía No sé por qué te fuiste Ninguna razón te vi Pero el día en que tú te fuiste Ese día Fue el más triste No sé por qué te fuiste Soporto esta soledad Y al tuirte sin ningún adiós Y al mirar ese cuarto vacío Me rompiste todo mi corazón No sé por qué te fuiste No sé por qué te fuiste Ninguna razón te vi Pero el día en que tú te fuiste Pero el día en que tú te fuiste Ese día Fue el más triste Fue el más triste Gracias por ver el video.